Señor, que dicha me da despertarme una vez más y contemplar todo lo que haces para mí, todo lo que en este día me has preparado. Señor, gracias por permitirme ser testigo de tu amor y por permitirme descansar y renovar mis fuerzas para que en este día puedas salir y gritar al mundo cuánto te amo y cuánto tú nos amas. Señor, que en este día tu luz, tu misericordia nos ilumine en los momentos de dificultad. Bendice a la iglesia que sufre y a aquellos que necesitan de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga en este día y la misericordia de Dios te acompañe siempre.